Juan Manuel tiene una pequeña carga muscular y por eso lo cuidamos, no queremos tener sorpresas, pero no creo que revista ninguna gravedad. El médico me ha dicho que no hace falta ni hacer ningún tipo de examen adicional, porque simplemente es un poco de descanso y seguramente mañana va a estar en condiciones de trabajo.